Si conozcáis el significado de los topónimos, contamos con nuestro especialista en toponimia, Miquel Velasco. Hoy nos vamos a ocupar del que seguramente es el nombre más antiguo de toda Navarra, que no es otro que el de Pamplona, Pamplona o Iruña, que vamos a ver que los dos, digamos, son nombres muy paralelos, no voy a decir que sean exactamente lo mismo, pero sí tienen una relación muy estrecha e incluso sorprendente. Le digo que son los más antiguos, bueno, la toponimia ya dijimos en aquel primer programa que va 2.000 años, 1.500 años, pero también tiene sus límites. Realmente no conocemos ningún nombre en Navarra que tenga más años que Pamplona, no conocemos cómo llamaban a Navarra, por ejemplo, nuestros antepasados hace 3.000 años, antes de que llegasen los romanos, no tenemos documentos, no se nos ha conservado oralmente, todo tiene un límite y la toponimia también lo tiene. Pero nos centramos en Pamplona y, claro, su primera aparición viene de mano de los historiadores clásicos que escribieron tanto en latín como en griego. Y aquí encontramos, digamos, la clave de este nombre para entenderlo y para que nos sorprenda, de mano de Ptolomeo y sobre todo de Estrabón, que cuando se refieren a Pamplona en griego, la denominan Pompeyópolis o, mejor dicho, la denominan en su nombre, digamos, indígena, Pompailón, y ellos dicen y precisan que es como si nosotros dijésemos Pompeyópolis. En griego polis, está claro, significa ciudad y Pompeyo haría referencia al general romano que combatió con César en nuestro territorio. Entonces, ¿qué encontramos? Pompeyópolis por un lado, Pompeyo y Polis, la ciudad de Pompeyo, y por el otro, Pompailón. ¿Qué tenemos entonces? Ese Pompai es el Pompeyo y un segundo término, que es el que nos quedaría aproximadamente ilón, asociado o paralelo al polis griego, que significaría ciudad y que, según la teoría más extendida, aunque en el caso de Pamplona las teorías son muy variadas y defendidas por gente muy prestigiosa, nos encontraremos ese ilón que no es otra cosa que Iruña, que Polis o que ciudad. Entonces, nos encontramos con que incluso en el nombre, hoy en castellano, de la ciudad, Pamplona, ese lo de la parte final, es parte de lo que en euskera llamamos Iruña. Entonces, por eso decía que tenía que ver esa relación entre los dos nombres y que ambos, tanto Iruña como Pamplona, pueden ser los más antiguos de Navarra, con casi o más de 2.000 años de antigüedad. Y esta también, como digo, es la teoría más extendida y más aceptada dentro de los lingüistas, aunque ya digo que tampoco es la única, ni todo el mundo la acepta. Pompeyo y una segunda parte, un nombre, en principio, del vasco, digamos, antiguo, aunque también se ha relacionado con nombres de lo que era la lengua ibera, no nos meteremos ahora en ese campo, para designar el nombre de la ciudad, Pompeyo y Lón. Bueno, ¿qué podríamos decir a este respecto también? Bueno, si nos alejásemos un poco de la capital, cuando llegan los romanos, al parecer esa Iruña, ahora desconozco si ya había población exactamente allí, yo creo que el resto sí que ha habido, pero parece que los romanos se encontraron cierta resistencia en varios poblados, sobre todo en lo que hoy se denomina Monte Irulegui, que está encima de Laquidain, y la zona de Laquidain y Lundain. Ahí se conserva el campamento romano, desde donde, digamos, hicieron o combatieron con los vascones que estaban en Irulegui. Habrían triunfado los romanos, y tanto esos como en otros poblados los llevaron a Banplona a vivir, donde se crearía esa Pompailón, esa Pompeyópolis. Y no es casualidad, por ejemplo, según Javier Armendariz, el arqueólogo indica, que Irulegui tenga esa inicial también en Irún, que podría ser otra polis, otra ciudad vascona cercana. Y, bueno, un poco para darnos cuenta también de la antigüedad de ese nombre. Por otro lado, también, y aunque sea ya un poco más simpático, una teoría muy popular era la que relacionaba Iruña con el euskera Iru, tres, como ya habréis aprendido en estas lecciones. Y esto lo relacionaban con los antiguos tres burgos que había en Pamplona, el de San Cernino, San Saturnino, San Nicolás y Navarrería. Bien, eso ya sabemos que no es así, pero nunca está de más recordar estas teorías que han tenido mucho peso en nuestra historia. En cuanto al nombre de Pamplona, también podríamos decir que mientras se utilizó el romance navarro, como lengua, digamos, principal del reino en romance, se utilizó sobre todo la forma pamplona y más tarde ya se generalizó la que hoy utilizamos en castellano, que es pamplona. Y el nombre de la ciudad ha servido también para denominar a otras localidades de América y también de Francia, porque al ser capital del reino, pues nuestra ciudad sirvió de referencia para denominar a otro tipo de ciudades. Gracias.